El país entero está muy pendiente de las implicaciones de la reforma tributaria y aquí en el programa negocios haremos un análisis para ustedes de la mano del experto César Mauricio Ochoa. El ministro ha defendido la reforma, asimismo el gobierno nacional. Los gremios han atacado la reforma y la acusan de ser excesiva. Veremos temas tan importantes como el impuesto de renta para la equidad CRE y su sobretasa, así como el impuesto a la riqueza y el impuesto de normalización tributaria. Y muchos temas más. Este lunes 15 de diciembre a las 11 de la noche, todo sobre la reforma tributaria por Telemedellín. Aquí te ves.